¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. La selección ecuatoriana va completando el grupo con el arribo de los repatriados. Este lunes el presidente de Equafútbol visitó a la Tri y expuso su malestar contra el municipio capitalino. Arribó Cristian Benítez para sumarse a la tricolor. El delantero está suspendido para el cotejo contra Bolivia, pero el enfrentamiento contra Uruguay no se lo quiere perder. Sí, creo que eso es lo que nos está faltando, ir fuera y sumar de a tres, sumar de a uno. Creo que estamos en un buen momento y esperemos primero contigo ir paso a paso Bolivia de a tres y luego ir a Uruguay también. La nómina se va completando. Llegaron todos los que militan en el fútbol mexicano. Ahora se espera el arribo de los compatriotas que participan en Europa. Por la tarde el delantero de la América se sumó a las prácticas. También llegó Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dijo que la nueva ordenanza municipal perjudica económicamente a la entidad con el nuevo aforo del Estadio Olímpico Atahualpa. Esta decisión le perjudica a la federación en más de 150 mil dólares por partido. Nosotros no hemos dicho nada ni nos estamos quejando a nadie. Salremos adelante. Resaltó que como federación cumplirá cabalidad con lo dispuesto por el municipio de Quito, aunque le resultó imposible disimular su molestia ante las nuevas disposiciones. Pero señalar de 40 centímetros que es suficiente para que se siente una persona, señalar con una pintura a 45 centímetros no es algo extraordinario ni están descubriendo nada fundamental. Que se creen más dueños de la programación que la propia federación y que abusan del poder tomando todas las decisiones que quieren. Desde este martes por la tarde, Reinaldo Rueda, seleccionador nacional, ya contará con la nómina de jugadores completa.